bienvenidos al día 4 del evento este de este no soy yo vamos a jugar a este juego se llama divagrant es un juego que yo no estoy acostumbrado lo vamos a poner en normal porque tampoco pretendo hacerme un lío con esto simplemente es como para variar un poco ya lo saben ya saben cómo es así que está con la mina de esta que tiene qué relación tendrá este libro con la desaparición de mi padre esta joven mercenaria vivian está de viaje hasta el lugar en el que su padre fue visto por última vez mi trilia bonjour mademoiselle vivian se sorprende así como como que alguien lo llama bonjour mademoiselle y la mina qué quién eres le dice pero dale avanza no ves que queremos ir a la acción es muy triste de ver a menudo la obsesión conduce a la destrucción y esto cómo has llegado hasta aquí tus luchas y tus sufrimientos serán tus únicas recompensas qué estás diciendo me estás amenazando hola y ahora decía vuelo voló lo que pasa que y ahora baila con la tempestad abraza tu destino ahora vamos a ver qué carajo ahora donde se viene todo el ven nosotros somos la de la chica iba a decir otra cosa entonces esto es como un efecto así double dragon hay con eso saltamos y con hue con este atacamos con este jota es este golpecito con k le damos el mierda con él este más mirada con u hacemos como un efecto bueno go dale boludo entonces ahí le tenemos que dar es muy es muy como jota para realizar un ataque normal acá para realizar un ahí tenés 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 es muy chino con muy muy japonés y con este con él dónde está la l está nos vamos para allá mira dale vení basura un ataque fuerte usando un ataque fuerte usando no sé qué vení ahí está ahí lo matamos u uy l uy me la pusieron boludo para pero l no tengo para usar un arte de asignar claro con con k tenemos que romper esto es para jugar con mando en realidad pero como no lo configure no importa igualmente para este vídeo no hay problema dale se queda en el aire la mina mirada me dieron algo dice tutorial maná y habilidad los monstruos derrotados soltarán cristales de maná que se convertirán en maná este está como quichiló con el café con leche el maná o sea para los que no entiendan el chabón dice el café con leche es como el café pero con leche el maná puede usarse para mejorar la característica del personaje mejor el armamento y acceder a nuevas habilidades y ability listo tab para abrir el menú y elige habilidad usa maná para desbloquear nuevos beneficios es muy recomendable desbloquear primero los beneficios con los iconos estrellita y estrellita listo dale entonces hacemos un tab o no a no se nos fue a otro lado a otro a otro plano a otro vivian dice de dónde de dónde ha venido esta tormenta nunca había visto nada así no estoy segura de poder salir de esta el barco fue destrozado abro el barco y me hago me acuerdo del sea of deep después vamos a ver si el fin de semana le damos algún streaming con el sargento en estos días a ver que el barco fue destrozado por la fuente tormenta y por la fuerte tormenta y aunque vivian luchó valientemente por sobrevivir los feroces mases si los pases ganaron la batalla los mares lo que pasa que tengo un problema tiene los dibujos estos es como que le hicieron el pecho muy prominente no a la mujer el brillante sol sobre las tierras marcó el final de la gran tormenta y despertó a vivian con sus reconfortantes rayos vivian kof kof al fin tierra gracias a los cielos que aún poseo mi espada vaya a saber uno que son amigos y la mineta no me hagan caso ay dios bueno a ver vamos a ver el dibujito cambio ahora se ve como más más alegre antes parecía ayuda ayuda tú no eres quien la necesita parece que aún puedo moverme aunque me duele mucho todo pero si no como algo pronto ahí se ve mejor ven mira tenemos un chachán acá ayuda me va a morder me va a destrozar cruí entonces acá lo que tenemos que hacer es el avenir chanchita ahí está ahí tenés ahí la pusimos y esta mujer gracias amable dama hubiese encontrado a mi final si no hubiese hubiese pues si no fuese por vos me llamo lucia me llamo vivian donde estoy en el culo del mundo en donde estamos bueno estás en la aldea de brak brockley donde vives vivian está bastante empapada te has caído al agua no boluda simplemente estoy me tiré un vaso de agua nada más no estaba en una horrible tormenta seguro que la has visto el barco en el que iban naufragó y desperté aquí no tendrías algo de comida por para compartir no claro que sí querida es lo menos que podría ser me salvaste la vida del chachán puedo puede que hayas perdido tu nave pero las sirenas deben tenerte mucho precio para verte traer miren la sirena sencillamente caes al mar y aparece una sirena que te lleva al barco de vuelta hay como como que la sirena son por favor ya me veo que la sirena por favor ven conmigo a mi casa me encantaría comer contigo son unas diablas bien en realidad de llevarte al barco o devolverte a la costa te hunden te llevan para abajo en fin ah lo entiendo miren cambiaron los textos puede que este no sea el puerto al que navegabas pero de hecho estás en Mitrilia y has tenido suerte esta zona es mucho más segura comparada con la que te dirigías por mi bien de todas formas no tenía nada planeado antes encontrar ropa que la mina está ahí con el pecho al aire brookley es una aldea pequeña estoy segura de que no encontrarás de que no la encontrarás muy interesante de que no la encontrarás decía o la encontrarás muy interesante aunque estoy segura de que te encantará Wittown es un pueblo enorme ah está bien o sea brookley no la encontraremos interesante pero si en Wittown siempre he querido ir allí de visita parece un lugar tan agradable y con tanta gente es una buena idea le echaré un vistazo a Wittown Vivian si podrías ayudarme el E lo metí yo porque era re triste eso puedo intentarlo me prometes que no se lo dirías si no no se lo dirás a nadie claro la verdad es que necesito ir a Wittown pero los bosques que llevan hasta allí están plagados de bestias tengo mucho miedo de ir sola de ir sola por favor acepta este oro y llévame a Wittown bueno por qué no estoy segura de que podré encargarme de un par de jabalíes ah gracias Vivian es un gran alivio voy a buscar algo de equipo para el camino Lucía volveré contigo pronto bueno anda la mierda por supuesto me encontraré contigo en el camino sur de la aldea por favor acuérdate de que esto ha de quedar entre nosotras se lo diré a mi familia cuando esté lista listo dale tranquilo dice tab para acceder al menú F para usar una poción pulsa Q y E para cambiar entre pociones equipo seleccionan el menú listo dale que abre el cofre si siempre con el cofre F ahí está ahí está entonces objetos acá habilidad deberíamos tenemos un punto para ahí ahí está que dice no estás cualificado para desbloquear este beneficio pero por qué hola eh dureza vamos con este para desbloquear todavía no estoy cualificado listo objetos consumible que tengo no tengo una mierda y como carajo hago para pero salí de acá y como carajo hago para 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 abrir esto creo que me lo había dicho ahora tengo que golpear a ver ahí tenés poción de vida P paren paren que con la U y con la a ver poción de vida no yo necesito ah sí miren tenemos arriba a la izquierda está la poción de vida pero es lo único que tengo mira la que le pasa a la gente acá boludo tiene un problema de hormonas boludo a ver vamos a poner consumible solamente tengo un antídoto no 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 qué qué hice la concha de tu hermana me las comí boludo bueno soy un pelotudo atómico con F mirá se me pasó el efecto uy le vamos a dar a la 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 esta boludo ah miren bueno hablando cómo hablamos con la con la loca esta a ver con x con q con r con t con dejame hablar quiero pulsa ahí está muchas gracias por salvar a mi hija si puedo ayudar de alguna manera por favor no dudes si dame un par de pociones más boludo porque me quedé sin soy un pelotudo que me las consumí todas perdón si te rompo el frasco boludo pero necesito yo soy un malo tuve que haber prestado atención no importa nada más rompemos esta tiene que mirar otra cosa hay que que agarramos ahí a ver objeto no consumible tenemos un antídoto material no tenemos nada piedra rúnica objeto clave poneme los objetos clave estamos no sé qué fue lo que pará ahí está a moneditas listo pulsamos entonces dice tutorial m para ver el mapa el jugador punto de guardado el verde es interesante ubicación del objetivo y jefe entonces ponemos una m y ya tenemos la referencia ahí bueno para qué lado vamos vamos por la izquierda o para la derecha siempre se va para la derecha pero bueno ahora vamos a ir para la izquierda supuestamente para la derecha no vamos para atrás de la para atrás de la casa sigamos corriendo ahí tomá go listo pulsando bienvenida viajera me llamo Watford soy el alcalde de la y saben por qué nunca jugué a este juego o sea no está malo pero es muy como lerdo y además el gameplay es muy chotón es simplemente mover al muñeco y pegar golpes si bien en algún que otro momento por ahí puede llegar a resultar divertido no está malo el juego no digo que sea choto pero es simplón a eso me refiero por eso tampoco lo juego mucho bienvenida viajera me llamo Watford soy el alcalde de la aldea bro bro clay por favor como si estuvieses en tu casa mereces un buen descanso después de haber salvado a Lucía es una joven muy amable y estamos muy agradecidos por tu valor es una joven muy amable es una joven muy amable puedes viajar rápido entre estelas las estelas también se pueden usar para guardar progreso del juego bueno listo entonces hacemos así y salvamos ponemos guarda partida salvalo ahí confirmar partida guardada encontré a la runa que quiero sobre escribir no ya está ya guardé listo ya no me importa entonces vamos para allá esto se rompe? no se rompe mirá tenemos un loco acá go para adentro uy mirá matamos un chancho lo matamos? ah si yo lo mando huevo me llevo unos huevos espero que el chabón no me haga historia ahora porque le maté el chancho que hacés boló? gracias gracias por salvar a mi prometida perdona mi tartamudeo no señor pobre no tiene su cuerpo un chancho listo una gallina uy que dura que es la gallina boló pero moríte la concha a tu hermana pero moríte la concha a tu hermana no se muere la gallina boludo bueno que me venís a atacar ahora? basura es durísima la gallina esa yo no se si es un bug o que pero vamos acá que dice pulsa donde nos estamos metiendo? a donde fuimos? go salí de acá te hacés la super inmortal boló después te voy a traer acá no hay nada mira que hay un montón de pavadas espera espera a vos si te la doy vení ahí tenés basura anda enfrentate con pechugas larugo boló mira que hay un señor quien eres? que es lo que quieres? romper todo boló estoy haciendo un video de un evento en mi canal de youtube que se llama este no soy yo que estoy grabando juegos que no acostumbro a jugar que la gente no esta acostumbrado a verme eh viciar así que estás intentando robar mi cosecha? no fuera de aquí he trabajado duro apretá matela no hay que robar tu cosecha acá no hay una goma avanzando mira acá tenemos unas piedras acá echa un vistazo a esta moza chico a mi me parece que es una bruja jeje sabes lo que hacemos con las brujas verdad? apedrar a la bruja patapam eh callaos ya no se que es hora de que nos vayamos de la aldea chico se que aplastar chico lo mejor sera que ignora estos críos uy mirá boló ahí tenes listo yo mato todo bicho que camina otra vez boló seguime yo no se si hago bien en romper todo me van a echar del pueblo boló estas diciendo che boló esta rompiendo todo chabón no me causa ninguna eh mirá todas las cosas que había y no me había dado cuenta entra ahí o no entra acá ya no hay más nada no? a estos mocosos le voy a dar un roscazo a ver pulsa lo mejor sera que ignora estos críos si boló pero no te quiero robar nada dale chabón tampoco te puedo pegar así que go listo se ve que nos metimos en la en la llena de mierda se ve que nos metimos en el en la otra más boló se triplican las mierdas toma puta como se salvó boló mirá che boló puta no les digo es que hay un tema de hormonas boló no hay que comer pollo en este pueblo boló están todas con bueno no hay más nada acá que le pasa venerable señorita también que voy a hacer un pero salen a ver que voy a hacer una captura gallina de mierda ahí esta ahí viene la gallina corriendo la concha a cagármela ahí esta ahí esta hacemos la captura ahí esta listo porque la verdad que tenemos los productos más jugosos y si veo y frescos del lugar si si a ver huevos 400 gol esto se fue al carajo bueno a ver berenjena que le pasa a la cenabria que tiene 2 ah ya veo son exigentes acá bueno espinaca espárragos una berenjena vamos a comprar berenjena vamos a comprar berenjena en total cuánto sale el huevo me da muchos puntos de vitalidad la berenjena también es muy buena vamos a comprar cuánto tenemos vamos a comprar dos berenjenas nada más ah no para quieres comprar pero para cuánto tengo yo precio está bien y cuánto cuánta plata tengo yo encima dónde dónde dice cuánto dinero Gold 644 ahí está vamos a comprar una desgraciado y un huevo no 400 un huevo no me quedo con la berenjena ya está no sabes lo que hiciste con la oh buena elección conoce el producto tenemos los productos más jugosos y frescos y yo te puedo vender algo a ver un consumible un antídoto esto no te quiero vender nada material che no me está desagradando el juego este brazalete jade brazalete para vender si vendiendo eh una ramita uno mantequilla 45 tomá y vacía vacía de cobre bueno entonces ahora le compramos eh otra berenjena más y le compramos un huevo y una y ya está listo ya está oh buena elección si si y este uy hola hola por favor pasa los olores son gratuitos ah se anda cagando ya la mina se tiene que estar fumando los olores los olores los olores son gratuitos pero los sabores cuestan dinero ah ya entendí claro los olores son gratuitos yo ya me imagino que el tipo este se anda cagando se anda desgraciando viste así en el aire se anda fumando fumate esencia del hoyo se llama ahora los olores son gratuitos los olores son gratuitos pero los sabores cuestan dinero vuelve cuando puedas pagarlo bueno listo a ver entremos a ver si podemos che todas están con una que haces boló toma asiento si japan con jamón comprar a ver te puedo vender que otra cosa armadura no tengo armas tengo mi espada ni en pedo te la doy porque es lo único que me queda material consumible esto lo acabo de comprar así que y que te puedo a ver comprar huevo frito o ensalada mirá la ensalada que bien pero sale 800 claro ahora comprendo go a ver acá uy mirá 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 todo lo que le rompe y voló tengo miedo de darle a la mina esta pero bueno nos vamos a la mierda chau por acá también podemos irnos y este quién es dale debe ser la extranjera que salvo a lucia me llamo alex estaré siempre en deuda contigo por favor acepta esta muestra de agradecimiento y me la tiras para el otro lado que sos pelotudo cáliz de cobro debería marcharme hasta otra bueno andate boludo estás ahí planchado como un salame vamos a entrar acá a ver si podemos encontrar otra cosa mirá el viejo loco este con esta mirá esta especias a la mierda con tus especias viejete si si adelante pasa tengo pociones para cualquiera de tus dolencias bueno vamos a comprar una poción de vida cuánto sale amuleto mirá disminuye el daño recibido cuánto sale esto 2000 mirá estoy empezando a comprender mejor este juego boludo si si no esta nada mal eh no esta mal go ahí este es el herrero te hice mierda todo herrero jajaja hola jovencita ven a ver el mejor equipo del país si dale a ver necesito mano de soldado a ver uuuh uuuh 15.000 no me alcanza pero ni en pedo que tiene ataque de 90 de fuego mirá armadura de cuero esto me alcanza no a mil tampoco a ver si te puedo vender algo me parece que me zarpé en comprarle berenjenas a la hija de puta esa boló eh 4 de oro que hija de puta boló como me estafó y ahora que hago que mirá acá bueno vende no está total especial también vendelo armadura accesorios poción tengo dos pociones 10 de oro pero quien se cree que es esta gente boludo que somos todos pelotudos si si boludo me venden a 5000 algo y después cuando yo lo quiero revender ellos me dan 50 pesos boludo a ver que encontramos acá mas para allá go ah para esta es la playa donde habíamos encontrado pero sale pero salta mierda mierda pajarraco del orto boludo mira listo mira el barquito que esta allá en el fondo bueno esto tambien se puede romper mira habia una gema dentro de un tronco quien pudiera no bueno muchachos este fue de bagran ya esta no vamos a avanzar mucho mas tampoco lo quiero extender demasiado vamos para allá a ver que otra cosa hay como para indagar a ver si si hay algo mas interesante si porque por ahora basta que nos ataquen ahora las abejas boludo si vamos juntando esto me hace acordar al al island opa y acá que paso ah esta la mina gracias por esto vivian estoy segura de que nos encontraremos algunas bestias pero no tengo miedo mientras estes a mi lado te seguiré de cerca bueno tenemos que ir para allá boludo o acá mira mira la bestia que tenemos acá mira pero lo hicimos mierda eh che y acá hay algo no que estoy haciendo toma pajarraco del orto ahora los hacemos mierda a todos eso seguro muchachos se ve con esta con esta mina esta es como una especie de gina se acuerdan gina la ay 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 cae de mierda ah me cae de mierda bueno juntamos mucho oro Seguimos para el próximo Se puso tenebrosa la cosa Se puso tenebroso Una rata, boludo Debes estar cansada Después de tanto caminar Estoy bien Tengo algo de comida Vamos a cenar Así que Lucía Aún no se lo has dicho a tu familia Lo siento Vivian, te he mentido Mi madre está intentando Obligarme a contraer matrimonio Mi verdadero amor Y yo acordamos escaparnos a Weetown Oh Alex Alex era Por fin nos reuniremos Mi hermano está vigilando El camino principal Así que seguramente no podría haber escapado Bla 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 Alex y yo acordamos Bla 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 Bueno dale ¿Estás segura? ¿A qué te refieres? Sobre lo de dejar atrás a tu familia Eso es lo que realmente quieres Mi madre está emocionada De hacer que me case con ese hijo tonto de los Watford Igual que el imbécil de mi hermano Watford Como se ha convertido ese idiota en el alcalde de la aldea Bueno dale que quiero sacar una captura de esto Weetown Ahí está Bueno se me estaba oscureciendo ya Puta que lo parió Y se me está cayendo la silla otra vez Bueno Hacemos así Ahí está Esto es una linda captura Acá hacemos un guardar partida Sobre escribimos El proyecto se ha guardado Listo muchachos Muchísimas gracias por haber visto este video de The Vagrant Por haber formado parte del día 4 De este evento inaugural De la revolución de videos en mi canal de Youtube Y bueno Y dejen sus comentarios a ver que les pareció Si les gustó el juego Si no Si son de jugar este estilo de juegos A qué tipo de juegos suelen meterle horas a ustedes Qué es lo que les gusta más Si les gustan más los plataformeros Los de los arcade Los simuladores Los de rol Lo que sea Dejenme sus comentarios Que yo me estoy encantado de saber qué es lo que piensan Y me interesa Y así le metemos más dinámica al feedback en el canal Así que les pido eso Si pueden meter alguna opinión sobre todo esto Les agradeceré muchísimo Y si les gustó obviamente el video No dejen de suscribirse Si están suscritos Obviamente no Dejen like Pero si no Suscríbanse Dejen like Compartan Donen Siempre digo lo mismo En fin Les mando un saludo Y muchísimas gracias por haber visto el video Vamos a seguir con el evento Que esto todavía no ha terminado muchachos Nos vemos después Chau chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!